Saludos cordiales para todos y bienvenidos a la clase de Arcos Plásticas. En esta oportunidad vamos a realizar la construcción de un ovoide dado el eje menor. El ovoide es una curva cerrada plana que presenta la forma de un huevo. Está compuesta de cuatro arcos. Entre los dos opuestos son iguales entre sí y los otros dos desiguales. A continuación vamos a dibujar un ovoide dado el eje menor o el primer caso, paso a paso. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Cartabón, escuadra, compás y un micropen. Comenzamos dibujando una línea recta horizontal que será el eje menor. Situamos el punto A y B. El eje tiene una dimensión de 14 centímetros. Ubicamos el centro del eje que será el punto 0. Ahora vamos a trazar una circunferencia haciendo centro en el punto 0 con el radio en el punto A. Trazamos una circunferencia. A continuación vamos a trazar el diámetro vertical de la circunferencia. Determinamos el punto 1. Ahora vamos a trazar una línea recta del punto A que pase por el punto 1 aplicando líneas segmentadas. Trazamos otra línea recta que vamos a prolongar del punto B que pase por el punto 1 aplicando líneas segmentadas. A continuación vamos a trazar un arco con centro en el punto A. con radio en el punto B, trazamos un arco hasta cortar un punto en la línea que hemos prolongado. Continuamos trazando el tercer arco con centro en el punto B, con radio en el punto A hasta cortar un punto en la línea que hemos prolongado. Hemos encontrado dos puntos de intersección que lo llamaremos el punto 2 y 3. Ahora trazamos el último arco haciendo centro en el punto 1 con radio en el punto 2 hasta el punto 3. Para finalizar el punto B, vamos a repuntar los cuatro arcos del ovoide para diferenciar el dibujo del ovoide y entre las líneas de referencias. ¡Suscríbete al canal! como ven ya tenemos terminado un oboide según su eje menor una figura en forma de huevo